Llega el Día de Muertos y en Soy Fiera te contamos de 5 ex jugadores del Club León que fueron tan malos que dan miedo. Número 1. Marcos Caicedo. El ecuatoriano llegó a León para la apertura 2014, después de lucir como jugador del Emelec de su país. De hecho, brilló contra los Esmeraldas en la Copa Libertadores de 2014, y eso le valió que fuera fichado por la directiva de la fiera por casi 4 millones de dólares. Sin embargo, en 25 juegos de dos torneos que estuvo con los verdes, solo anotó un gol. Número 2. Giovanni Arrechea. El colombiano llegó a León desde el Yatay de la Liga China. Solo jugó el Clausura 2013 siendo delantero, anotando un gol y logrando una asistencia en 13 juegos durante un torneo en el que León no clasificó a la liguilla. Fue vendido al Independiente de Santa Fe y en su lugar llegó Mauro Bocelli. Número 3. Ángel Comiso. El argentino jugó como Esmeralda entre el 96 y el 99, y fue pilar para llegar a la final del invierno del 97. Pero en la campaña regular tuvo varias indisciplinas, con dos expulsiones en 15 juegos y una patada a Carlos Hermosillo en la final de vuelta en el Known Camp, donde Cruz Azul se coronó. De héroe pasó a villano y nunca pudo desprenderse de esa imagen. Número 4. Landon Donovan. El excapitán de la selección de Estados Unidos salió del retiro en 2018 para venir a jugar al León, y aunque puso todo el empeño, no pudo recuperar la forma ni el ritmo. Donovan fue presentado como el crack que fue, pero solo jugó 8 partidos, ninguno completo, y no logró ningún gol ni asistencia. Número 5. Nery Castillo. Con experiencia europea, Nery Castillo llegó a León en 2013. El mexicano fue enviado a préstamo desde Pachuca, y se esperaba que fuera un complemento de un León con Ascenso y Liguilla en Primera División, pero nunca se acomodó en el esquema de Gustavo Matosas. En un semestre sumó 7 juegos en Liga y 2 en Copa Libertadores, sin anotaciones o asistencias. Se fue por la puerta de atrás y despotricando contra Matosas. ¿Recuerdas a otro? Déjalo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!